Una entrega de armamento viene de camino ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Hay uno acá? No te puedo creer Blindaje corporal Está bien, está bien, no cuesta nada T7 Elicóptero Creo que yo puedo agarrar mis armas Sí, las tengo Mirad, si se paran acá, la pueden agarrar Fleta arriba, fleta arriba Hostia, sí, qué bueno Acá, mirad, acá pegan un salto Y le dan Qué buena, ¿verdad?